Un microboot de la ruta 38D que hace su recorrido de Apopa al centro de San Salvador fue incendiado a las 6.20 minutos de esta mañana en una colonia a la altura del kilómetro 8.5 de la carretera Troncal del Norte. La Delegación de la Libertad Sur de la Policía Nacional Civil capturó a seis sujetos, supuestos miembros de la clica Zaragoza Locos Salvatruchos, reclamados por la justicia por la participación en al menos 20 homicidios. Protección Civil reporta un incremento en el número de fallecidos y una reducción en el número de lesionados y de accidentes de tránsito. Además, delegados del Viceministerio de Transporte han realizado 2.856 pruebas de alcoholemia, detectando a 23 que conducían bajo los efectos del alcohol. El parque zoológico se ha convertido en una opción para los salvadoreños en esta vacación, donde la familia disfrutan observando los diferentes tipos de animales del parque de diversiones. Los taxistas que se ubican en los alrededores de la feria de consuma están haciendo su agosto con la demanda que tienen para trasladar los asistentes a sus viviendas. Algunos buscan aprovechar la demanda introduciendo hasta nueve personas en los vehículos de alquiler. Si todavía no sabe dónde ir este fin de semana, le invitamos que visite Citalá, un lugar que le permitirá respirar aire puro y hacer turismo de aventura en medio de abundante vegetación, un municipio ubicado en Chalatenango, a 95 kilómetros de San Salvador. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha reportado que en el mes de julio en la Nación del Norte se crearon 117 mil nuevos empleos. La tasa de desempleo bajó a 9.1%.